o foto aunque sea no, si se va a hacer, hace foto y video pero no pasa supongo que después lo va a tener que editar para que no se escuche mi voz horrible yo no edito nada, hablá si querés subimos igual yo no tengo drama si nunca edito bueno, vamos a hacer regules de válvula o inspección no sabemos ni que tiene el motor este ahora no tiene todo un viaje muy largo encima ya pero bueno, vamos a ver en teoría hace ruido y vamos a inspeccionar la válvula aunque sea la tapa de válvula tiene 3 tornillos de 6 milímetros cabeza para llave de 10 hexagonal veo que le han metido sellador rojo viste que a la gente le encanta el sellador rojo pero no va o sea, esta tapa tiene un orrin o goma que hace que no pierda aceite que pasa si se gasta hay que poner una nueva no es necesario meterle sellador sellador ahí está mirá que lindo el sellador que tiene es como cuando vos agarrás una tosta viste y le ponés dulceleche repostero vos en así mirá que lindo que y acá también tenía otro tipo de dulceleche no sé si el otro repostería todo esto que se va para adentro del motor te tapa conducto y posiblemente te trae rotura y en el centro ahora vamos a sacar la agujía para que no comprima y poder ver que el pistón este arriba creo que era esta sigue sigue aflojamos la agujía ahora tengo que sacar la tapita de aquel lado que es donde vamos a girar el cigüeñal estamos como a 1600 grados hoy de 8 sacamos esta y abajo de esta va a estar la punta del cigüeñal creo que en este caso tiene un